Vamos a cantar esta alabanza, gózase en esta hora Gózase palma, agrupación de guitarra Cristo fiel, te quiero ser Dame el poder, dame el poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y se encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti En tus pasos quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Y se encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Y a su nombre Puedes pasar por el agua No te vas a ahogar Para pasar por el fuego El Señor te va a pasar Te canto Aleluya Con Jesús yo quiero hablar Solo con él Solo con él Paz y gozo Y yo tendré Álcele bien Álcele bien Álcele bien Y servirle bien Y servirte a ti Y servirte a ti En tus pasos En tus pasos En tus pasos quiero seguir Cerca de ti 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 Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Dame confianza en ti Y a su nombre En tus pasos queremos seguir Jesús Ayúdanos A no apartar En tus caminos Él es el rey A su nombre Hermanos Pueden dar aplauso a Cristo En esta tarde Amén